Sobre la reunión a puerta cerrada que estuvo el pasado martes el presidente con senadores del Congreso norteamericano, el presidente de México reiteró que fue cordial la reunión y que se abordaron temas de desarrollo económico y comercial, así como la posible reapertura de la frontera a la brevedad posible. Fue una reunión muy cordial, amistosa. Los temas, pues el desarrollo de la región, creo que fue un tema muy interesante. Cómo fortalecer a América del Norte y a nuestra América frente al avance de otras regiones del mundo, el avance económico, el avance comercial, cómo integrarnos con respeto a nuestras soberanías para potenciar todo lo que se tiene en América. También hablamos de abrir por completo la frontera lo más pronto posible. Para potenciar todo lo que se tiene en América, francamente a veces que no sé de qué está hablando el presidente, pero bueno, eso fue lo que dijo y así fue como aclara una reunión que estoy absolutamente convencido de que tuvo otro trasfondo. Y esto más que nada tiene que ver con la serie de faltas que el gobierno del presidente López Obrador ya tiene acumuladas de muchas empresas norteamericanas que han invertido en México y que no tienen ahora las reglas claras de cómo se establecieron los principios de los acuerdos y de los convenios y de los contratos. Gracias por ver el video.